Una respuesta inmediata fue la que recibió la señora Isabel López Dávila del municipio de Nagarote, quien días anteriores se encontraba muy preocupada por la situación que estaba pasando, dado que el techo de su casa fue desprendido a causa de los fuertes vientos. Yo estaba ya acostada, cuando el viento aventó el cine me levanté, asustada puede ver que el viento se lo llevó el cine. Estábamos preocupadas porque esa madera no servía, estaba podrida. Y usted sabe que el dinero está lejos ahora. Y nosotros no esperamos eso, porque yo había prestado para comprar tres reglas. ¿Ves? Pero Dios es grande porque le mandó esa bendición. Y yo le agradezco mucho. Yo me asusté, yo me asusté mucho, mucho me asusté y lloré. De ver que íbamos a quedar desnudas, sin la casa. Pero lo doy gracias a Dios porque el alcalde los ayudó, los está ayudando. El viento desprendió las láminas de zinc y cortó el tendido eléctrico. Entonces vine yo, reporté a Sinaprec y reporté a los bomberos. Vino Sinaprec, los bomberos, vino el alcalde a darnos la ayuda, o sea, el acompañamiento. Y él nos dio respuesta el día de ayer con 14 láminas de zinc, la madera. Y el grupo de técnicos que nos está ayudando a poner el techo. Gracias al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en articulación con el Comuprec, se realizó la reparación contigua del techo de la vivienda. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Gobierno local y el Comuprec, estamos dando respuesta a la familia afectada por fuertes vientos. Trajimos el material, se hizo el levantamiento a través del equipo. En el Comuprec tenemos un equipo que es encargado de la evaluación de los daños y el análisis de las necesidades. Se hizo el levantamiento, se le trajo el material el día de ayer y el día de hoy se le está dando respuesta con lo que es la reparación y la instalación de techo totalmente nuevo, para que las familias puedan vivir en paz, en tranquilidad, como es una de las orientaciones de nuestro Gobierno, disfrutar y además de que esta familia, la dueña de esta vivienda, es una señora que es de la tercera edad, una compañera y aparte de eso también tiene una hija, que es una persona con capacidades diferentes. Asimismo la Alcaldía de Nagarote que siempre está atenta al llamado y a las necesidades de las familias nagaroteñas. Con cámara de Claribel Silva les informó Laura Calero.